Abogados se manifestaron en la Ciudad Judicial, exigieron la reapertura inmediata de los juzgados al Consejo de la Judicatura debido a la afectación que se ha vivido tras el cese de actividades por la pandemia de coronavirus. José Godínez, el organizador de la protesta, dijo en entrevista con señal informativa que es urgente la reactivación debido a que está frenada la impartición de justicia en todo el Estado, causando daños incalculables a la ciudadanía. Que la justicia sea esencial. Gracias a todos. ¿Cómo les ha afectado el no trabajar en estos días? Bueno, la mayoría de nosotros tenemos despachos de diferentes índoles y materias, en los cuales tenemos personal que depende económicamente de esto. Sabemos que somos más de 50 mil familias las que nuestros ingresos están totalmente detenidos, en cero. La afectación está por además de decirla, ¿no? Imagínense, más de 50 mil familias sin ingresos. O sea, son las familias que no reciben ingresos, pero también a los que no les hablamos. Sí, también es el tema más, uno de los temas más importantes es la afectación social. Existen sin número de personas que están esperando una sentencia de índole familiar mercantil o civil. Les doy un ejemplo. Incidentes de convivencia familiar, divorcios, incidentes de separación de personas, arrendamientos, pagarés. Es una gran infinidad de asuntos que se encuentran detenidos. Tras entregar el pliego petitorio a un representante del Consejo de la Judicatura la exigencia de los abogados, fue clara para que de inmediato se reactive actividad en los juzgados, esperando una fecha cierta, pues, además de sus clientes, ellos también se encuentran en una situación de precariedad, por cierto, que trascendió que los demás partidos judiciales de Jalisco, es decir, las demás regiones del territorio, la actividad, según se denunció, está frenada del todo, es decir, no reciben siquiera demandas nuevas en materia familiar como sí sucede en Guadalajara. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández.